Buenos días a todos. Bueno, gracias por estar acá en este webinar. Yo sé que han participado mucho. Eso es una cosa que quizás uno podría comentar, que ha pasado durante la pandemia, ¿cierto? Yo creo que todos, al principio, yo me acuerdo que eran, no sé, unos tres o cuatro webinars en la semana. Después esto ha ido bajando un poco, ¿ya? Pero bueno, por eso le agradezco mucho que estén acá con nosotros, porque yo sé que ya como que a veces cansan este tipo de información, pero yo creo que el hecho de la tecnología nos ha permitido poder participar en este tipo de instancias. Bueno, vamos a hacer un comentario respecto al mercado laboral del 2020 al 2021, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros visualizamos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lo vimos nosotros desde el punto de vista laboral? ¿Del punto de vista de la demanda? ¿Del punto de vista de las rentas? ¿Ya? ¿Del punto de vista de la cantidad de gente que a lo mejor se despidió? ¿Cuáles fueron las gente que más se despidió? ¿Después cómo se volvió esto a resurgir? ¿Ya? Hay varias cosas que me parecen que son interesantes que podemos llegar a comentar. Yo creo que todo esto parte, ¿cierto?, a partir del año del mes de marzo del 2020, en que el país iba súper lanzado, yo me acuerdo, habíamos pasado el tema social, que esto había sido en octubre, noviembre, que lo pasamos pésimo, muchos de nosotros tuvimos que estar en nuestras casas, y ya en enero, febrero, marzo, el país se había con mucha fuerza, y por ahí, por el 15 de marzo, yo creo que fue la fecha en que a todos nos pidieron que nos guardáramos en nuestras casas. Y ahí, entonces, se produce un elemento súper importante, que es el tema del home office. Muchos de nosotros, probablemente, durante el estallido social, tuvimos que estar trabajando en nuestras casas, por lo tanto, muchos de nosotros ya estábamos preparados para el tema de trabajar en nuestras casas. ¿Y por qué quiero destacar el tema del home office? ¿Ya? El 90%, o sea, yo creo que una gran cantidad de toda la gente que estamos relacionados con empresas de tecnología, o trabajamos en áreas de tecnología, trabajamos en nuestras casas, ¿ya? Y el otro 10%, bueno, tuvo que salir a terreno, ¿ya? Tuvo que, no sé, los data centers, el tema del cableado, que probablemente hubo problemas, pero eso ocurrió, y eso permitió que el 68% de las empresas en general siguieran funcionando gracias al home office. Yo, en el último mes, he venido destacando este tema, porque yo creo que la gente que está relacionada con la tecnología pasaron a ser los héroes silenciosos de este tema. Si bien es cierto, los grandes héroes, respecto a la pandemia, han sido toda la gente que trabaja en relación con la salud, yo no puedo dejar de destacar la función que ha tenido la gente de tecnología, porque pongámonos en el contexto de que no hubiese habido tecnología durante estos tiempos. ¿Qué hubiese pasado? Es probable que se hubiese agudizado más la crisis, porque a lo mejor nos hubiésemos visto obligados a ir a trabajar a nuestras empresas, o simplemente los que no hubiésemos podido ir a trabajar, simplemente esas empresas hubiesen quebrado. Y la crisis, aparte de haber sido una crisis sanitaria, se hubiese acentuado la crisis económica, porque evidentemente que hubo una crisis económica a fines del segundo, o a mediados del primer semestre del año 2020. Entonces, yo creo, y hay que destacar esto, que los grandes héroes silenciosos, digo yo, fueron la gente de tecnología, que permitió que la tecnología se mantuviera arriba. Eso ha sido súper importante en Chile y en el mundo. Imagínense sin internet, imagínense sin aplicaciones. Nada, o sea, no hubiésemos tenido e-commerce, no hubiésemos tenido internet, un montón de situaciones que yo creo que serían impensadas, pero sin tecnología eso hubiese corrido. Y respecto a lo que es el mercado, yo quiero destacar lo siguiente. El primer semestre del 2020, en el caso nuestro y en el caso de muchas contrataciones, se congelaron alrededor del 70% de los procesos de contratación. Eso pasó, a nosotros nos pasó en abril del año pasado, teníamos una cantidad de procesos bastante alto, entre ejecutivo y especialista, y se congela el 70% de los procesos. Donde más incidió este tema fue en los cargos ejecutivos. Principalmente se despedió mucho de ejecutivo. Muchas gerencias se juntaron, dos gerencias se juntaron en una, algunas gerencias simplemente se borraron. Entonces hubo muchos despidos de ejecutivos en ese momento. ¿Qué pasó el segundo semestre? Los ejecutivos empezaron a crecer levemente, levemente se empieza a contratar ejecutivos, se empieza a normalizar en el segundo semestre del año 2020, y viene un fenómeno súper interesante. Viene una gran demanda de especialistas. O sea, fue algo súper curioso, que nunca lo habíamos vivido, nosotros llevamos 20 años, como Headhunter nunca habíamos vivido este fenómeno, empieza a haber una gran demanda de especialistas durante el segundo semestre del año 2020. Vamos a explicar un poco más adelante las razones de por qué creemos nosotros que ha ocurrido esto. Lo mismo ha pasado en el primer semestre del año 2021, hubo un crecimiento normal de ejecutivos, una demanda que entró a ser normal, como que entramos en la normalidad de la cantidad de ejecutivos que se empiezan a contratar, pero vuelve, y quizás con mucha más fuerza, a haber un hiper crecimiento de especialistas. Es una cuestión increíble, es impresionante la demanda que se produce por especialistas, ahí vamos a ver cuáles son los especialistas que más se requieren. Viene también una demanda de empresas extranjeras, por lo menos nosotros, muchas empresas de Estados Unidos, de Canadá, que nos empiezan a pedir especialistas para trabajar desde Chile hacia el mercado norteamericano, cosa que tampoco se había visto anteriormente. Entonces, esos fenómenos, yo diría que es el análisis súper resumido de lo que pasó, ¿cierto?, en el año 2020 y lo que está pasando en el 2021 y en este segundo semestre sigue con el mismo esquema, o sea, con más fuerza, demanda de especialistas y con mucho también fuerza, demanda de ejecutivos. ¿Ya? Eso es como el análisis grueso, digamos, respecto al mercado laboral. Las razones que nosotros visualizamos de crecimiento de la demanda las agrupamos en cuatro ejes principalmente. ¿Ya? Las grandes compañías que tenían proyectos para los próximos tres o cuatro años anticipan esos proyectos. ¿Ya? Principalmente esto tiene que ver con el sector retail, que se ve amenazado, ¿cierto?, con los retail a nivel mundial. ¿Ya? Amazon, Mercado Libre, Latinoamérica, ¿cierto?, obliga entonces a decir, bueno, la salida más importante que tenemos en estos momentos, ¿cierto?, es el e-commerce. Por lo tanto, los proyectos que teníamos o teníamos pensado a lo mejor que esto creciera en los próximos años, ahora tenemos que llevarlo a este año. Entonces, existe una gran demanda de los grandes retail en Chile con cientos de personas que se empiezan a mover y cuando digo cientos, son cientos. ¿Ya? Así de simple, digamos. Eso no lo habíamos visto nunca. El desarrollo explosivo del e-commerce, ¿cierto?, genera una demanda explosiva de especialistas, de especialistas y de ejecutivos, ¿ya?, que tiene que ver principalmente con el explosivo desarrollo del e-commerce. Entonces, las grandes empresas anticipan proyectos, esto significó que tenían, no sé, los proyectos que se iban a desarrollar en tres o cuatro, en cinco años más, ¡bum!, lo llevan todos, ¿cierto?, prácticamente al año que estamos actualmente. Eso es un fenómeno que está ocurriendo en estos momentos, ¿ya? Y otro hecho importante que hay que destacar, el ingreso de las pymes, ¿ya? Las pymes antiguamente eran muy débiles en lo que era desarrollo tecnológico, desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de aplicaciones. Era débil, era tímido, pero ¿qué es lo que pasó? Esta cadena, ¿cierto?, lleva a que las pymes también tienen que ser parte de esta cadena, porque es una parte importante, pero tienen que ser parte, hoy día, desde el punto de vista tecnológico, ¿ya? O sea, tecnológicamente tenemos que participar también en esta evolución de crecimiento tecnológico, ¿ya? Entonces, las pymes y las pequeñas empresas también. Curiosamente, esto generó grandes emprendedores, ¿ya? De repente, todo el mundo empezó a ser emprendedor porque estaba en su casa. La persona que, no sé, que hace la empanada, la persona que hace un bus, o la que hace una cartera, la que hace el zapato. Bueno, ¿y cómo lo vende? O sea, no puede salir a la calle a venderlo. Entonces, la única forma de hacerlo es a través de la tecnología, ¿ya? Y empiezan a buscar herramientas, empiezan a aparecer herramientas, muchas de ellas que están en la nube, ¿cierto?, las empiezan a bajar. Entonces, necesito a alguien que me ayude, ¿cómo lo hago? En fin, entonces se empieza a ver un movimiento de las pymes, ¿ya? Bueno, cuando hay pymes que son muy importantes dentro de esta cadena, y de las empresas más pequeñas, que también, oye, necesitan un computador, necesitan una conexión a internet. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que ya no hay computadores, ¿cierto? Los notebooks están desaparecidos, las impresoras también, los precios se van a las nubes. Entonces, empieza a haber todo un movimiento también. Eso implica que las empresas de tecnología, las que tienen que ver con infraestructura, con aplicaciones, también tienen gran movimiento y también necesitan más gente. Y el otro fenómeno que ha estado ocurriendo es la exportación de capital humano a Estados Unidos, ¿ya? Principalmente a Estados Unidos y también a Canadá. ¿Qué es lo que ven ellos? Ellos dicen, bueno, si nuestra gente durante la pandemia trabajó en sus casas, ¿por qué nosotros no podemos ver que haya gente en otros países que nos puedan colaborar? Y en el caso nuestro, en el caso de Chile, ellos llegan a nosotros. No es que nosotros fuimos a Estados Unidos a decir, oye, nosotros tenemos gente, ¿por qué nos la...? No, tengo que ser súper transparente. Fueron ellos los que vienen y nos dicen, necesitamos gente. Obviamente, que aparte del tema tecnológico, que es fundamental, el tema del inglés es fundamental, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista económico, hoy día, un desarrollador en Estados Unidos se mueve entre 100.000 y 150.000 dólares al año. En Chile, yo creo que ni siquiera estábamos llegando al tercio. Entonces, ellos dicen, bueno, si yo tengo una persona que está en Santiago, que está en Antofagasta, que está en Coyal, que está en Punta Arena, donde sea, y aquí qué importancia tiene, y habla inglés, y maneja los lenguajes que yo necesito, lo contrato. Y eso, entonces, ha empezado a ocurrir. Nos ha costado, sí, tengo que reconocer, convencer a las personas de que pueden trabajar por una empresa que está en Estados Unidos, que se les va a pagar su sueldo, ¿ya? Porque muchos de ellos son proveedores, entonces tienen un contrato de servicio, por lo tanto, se les deposita en dólares, y ellos tienen que pagarse sus cotizaciones, su impuesto, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es una modalidad, hay otra modalidad en que hay empresas que ya están en Chile que se encargan de pagar los salarios de estas personas. Esa modalidad es la que yo creo que va a prevalecer, ¿ya? Y nos va a dar la seguridad de que esa gente va a recibir su sueldo todos los meses, que se van a pagar los impuestos como corresponde, etcétera, etcétera. Eso también ha llevado a pensar, y nosotros tratamos de transmitir a nuestros clientes, ¿por qué no contratar personas que estén en otros países para Chile? ¿ya? Y eso nos ha costado mucho, ¿ya? De hecho, nosotros, como experiencia, nosotros hoy día tenemos gente que trabaja para nosotros en Francia, en Venezuela, obviamente en Chile, digamos, ¿ya? y queremos seguir ampliando esta red porque de partida hay algunos países en que tienen posibilidad de acceso a bases de datos que nosotros no tenemos, o otra situación en que rentas son más baratas los salarios, o sea, hay una serie de ventajas. Entonces, hoy día, no necesariamente tenemos que tener nuestra gente, la de IT Hunter, en Chile, la podemos tener en cualquier parte. Bueno, ese mensaje hemos tratado también de basárselo a nuestros clientes, algunos se atreven, otros no, pero yo creo que eso poco a poco va a ir ocurriendo. O sea, nuestros profesionales en Chile, mañana, hoy ya lo están haciendo, pero mañana van a poder trabajar para cualquier país del mundo. Y también nosotros debiéramos poder contratar gente de cualquier parte del mundo. Ese es el fenómeno que ocurrió, que se disparó con la pandemia, ¿ya? Es un caso súper interesante de analizar. Bueno, respecto a la a este estudio, después vamos a entrar a ver algunas rentas, ¿ya? La metodología que nosotros utilizamos fue de las entrevistas que nosotros realizamos habitualmente. Nosotros realizamos en este estudio exactamente 1.480 entrevistas, que son entrevistas para alguna posición o son entrevistas de cortesía. Hubo un momento, yo diría que a fines del primer semestre del año pasado que había muchas entrevistas de cortesía. Gente que había quedado sin trabajo y que nosotros los atendemos, ¿cierto? Para poderlos orientar y por último saber entrevistarlos para el momento que estallara supuestamente esto. En ese momento, la verdad, honestamente, no nos imaginábamos el estallido de la demanda que iba a ocurrir en el segundo y lo que iba a ocurrir este año. Entonces, lo hacíamos pensando que, bueno, en algún momento esto podía destaparse. Por suerte, el hecho de haber entrevistado a mucha gente nos permitió satisfacer de cierta forma la demanda de nuestros clientes cuando esto ocurrió. Revisamos alrededor de 90.000 currículum y esto, la metodología es preguntar dentro de toda la entrevista cuánto es lo que ganan o cuánto es la última renta que ganaban, no lo que pretenden ganar. Esa es la metodología. Ahora, este estudio que es el noveno, el noveno estudio que ya, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, ya ha aparecido parte de este estudio en la prensa, incluso fue portada de un medio de circulación nacional, le han dado harta importancia porque todo el mundo quiere saber cuánto ganan la gente de tecnología porque realmente es un sector que gana muy buen dinero, ¿ya? Entonces, resumiendo, alrededor de 1.500 entrevistas, 90.000 currículum analizado, ¿ya? Rentas líquidas y esto fue durante 18 meses. De ahí aparece todo este estudio que ustedes van a visualizar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la composición del capital humano dentro del sector tecnológico? Esto se divide en un 68% de contratación, de las contrataciones son de especialistas, ¿ya? Yo siempre he hablado de especialistas, yo no sé si el término lo entendemos, pero yo hablo de los CEOs, especialistas son los arquitectos, los ingenieros de seguridad, ¿cierto? Los desarrolladores, en fin, ¿ya? De eso hablamos de especialistas. Y de los ejecutivos, bueno, todo lo que tiene gente a cargo, subgerente, nosotros tomamos de subgerente hacia arriba, ¿ya? Y eso es un 32%, así se compone la torta, digamos, de la gente de tecnología. Que los últimos años ha sido súper parecido, no ha cambiado mucho, ¿cierto? Es lógico, esto es una pirámide, arriba están los ejecutivos, ¿cierto? Los que manejan el resto, y la base, la pirámide, ¿cierto? Es la mayor cantidad de gente. Quizás la gran diferencia, yo diría, y eso es una cosa que la vamos a ir observando más adelante, es que antiguamente siempre los ejecutivos ganaban más que los especialistas, pero hoy día se está produciendo que algunos especialistas están a la par de algunos ejecutivos, es un fenómeno que nunca se había dado, que sí se había dado en países desarrollados, en países desarrollados un desarrollador, como les dije, puede ganar 150 mil dólares, ya, que también lo podría estar ganando un ejecutivo. Ese fenómeno en Chile no ocurría, hoy día poco a poco está ocurriendo, ya, es algo bien interesante, ya, entonces, esta composición, aquí estamos visualizando cuáles son los ejecutivos que más se han requerido en los últimos 18 meses, digamos, o casi los últimos 12 meses, cuáles son los que más se requieren en este momento, están los CEO, que es la persona que se encarga, ¿cierto?, de la gerencia de informática, ¿ya?, hoy día sigue teniendo una gran demanda, hoy día se necesita mucho, les recuerdo, les recuerdo que las pymes, ¿cierto?, ingresaron con mucha fuerza al mercado y ellos también empezaron a ver CEO, digamos, o sea, cosa que antes antes tenían a lo mejor un jefe de informática, ¿ya?, un jefe de informática, alguien que a lo mejor estaba ahí, se preocupaba de todo, se preocupaba de las redes, se educaba de las aplicaciones, hoy día se han empezado a organizar y entonces dicen, bueno, ¿cuál es la organización que necesito?, bueno, necesito un gerente, ¿ya?, y créanme que las rentas de esas empresas ya no son tan bajas, ya, después lo vamos a ver, pero pasan a ser rentas sumamente importantes, entonces, dentro de lo más requerido están los CEO, están los ISO, ¿ya?, que son los gerentes de seguridad que hoy día son fundamentales digamos, ¿ya?, ha tomado una, todo lo que tiene que ver con seguridad, ha tomado una relevancia estratégica, dentro de todas las compañías, están, la gente de los CTO, todo lo que tiene que ver con tecnología, un cargo que hace cinco años atrás prácticamente no se veía, que el CDO, ¿cierto?, que tiene que ver con los datos, ¿ya?, hoy día, hoy día todas las compañías, la mayoría, hasta la más pequeña, tienen un cierto nivel de investigación de datos, ¿ya?, de análisis, análisis, el compartimiento de sus clientes, cuál es la tendencia, cómo puedo hacer crecer mi red de clientes, ¿ya?, entonces eso también ha incidido en contratar este tipo de ejecutivo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con e-commerce, y aquí, en este caso, nosotros no estamos refiriendo solamente a los gerentes de e-commerce que tienen que ver con los temas tecnológicos, porque también hay otra rama del e-commerce que tiene que ver netamente con el negocio. Bueno, obviamente que esos dos gerentes, el del e-commerce del negocio con el e-commerce de tecnología, están de la mano, uno le da el servicio al otro, ¿cierto?, entonces este es un gerente que hoy día se está pidiendo con mucha fuerza. Podemos ver un poco, visualizar las rentas que en este momento ellos manejan, ¿ya?, para que ustedes tengan una idea del nivel de renta, podemos verla ahí. Perfecto. Bueno, aquí lo que yo le quiero explicar es lo siguiente, en las rentas que aparecen ahí, ¿ya?, es las rentas que nosotros hemos visualizado en todas las entrevistas que hemos tenido, en todos los procesos, en todas las entrevistas que hemos realizado durante los últimos 18 meses. Por ejemplo, un gerente, un CEO, que es como el cargo más alto, ¿cierto?, dentro de esta cadena, en la punta de la vida, nosotros visualizamos que las empresas grandes se han movido entre 6 millones líquidos, estas son rentas netas líquidas, ¿ya?, y 16, eso es lo que nosotros hemos visto, ¿ya?, pero la moda, la moda son 9 millones líquidos, ¿qué significa eso? Significa que probablemente una persona está ganando 8, 8 y medio, 9, 9 y medio, eso es la renta que nosotros hemos visualizado dentro de este análisis. Y aquí, en las empresas medianas, lo que yo les decía anteriormente, ya se empiezan a mover rentas que son bien interesantes para la gente que está como ejecutivo dentro de estas áreas. La renta mínima que nosotros visualizamos en una empresa mediana, ahora, ¿cuáles son las empresas medianas? No sé si lo estamos diciendo por ahí, son las que venden sobre bajo 100.000 UF, ¿ya?, bajo 100.000 UF, ese es el parámetro. Entonces, se mueve un gerente entre 4 millones y un máximo de 7, pero lo que más se repite son 4, 5, 5, 5 y medio, esa es como la moda para una empresa mediana. Y así, por ejemplo, un gerente de seguridad va entre 4 y 8 y medio, las modas son 6, por ejemplo, el e-commerce tecnológico, ojo, porque lo más probable que ustedes hayan visto el e-commerce del negocio, nosotros hemos visualizado que en muchas ocasiones muchas compañías ganan más que el de tecnología, ¿ya?, pero como nosotros no buscamos ese tipo de posiciones, no la ponemos, pero yo creo que esta es una posición que va en crecimiento, acuérdense que esto, este análisis fue hasta el primer semestre de este año, ya este año ya nosotros tenemos ya algunas, hemos visualizado algunas posiciones que están sobre esta renta en algunos casos, pero tenemos que ser súper responsables y probablemente en el décimo estudio lo vamos a manifestar, pero esto es lo que hemos visualizado hoy de los cargos ejecutivos, entonces nosotros podríamos decir que los cargos ejecutivos se mueven entre 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 mínimo, ¿cierto?, hasta dieciséis el máximo, si pudiéramos resumir este informe que está acá, y que que la moda se mueve entre cuatro y nueve, digamos, eso es lo que hemos visualizado, ¿ya? Ahora, si analizamos también los cargos de los especialistas, ¿ya? El 68% de la demanda de especialistas está en estos cargos que ustedes ven acá, ¿ya? Los desarrolladores full stack, developers, es lejos, digamos, lo más demandado en el último tiempo, y no solamente en Chile, ya yo diría que a nivel mundial, a nivel mundial existe una demanda insatisfecha respecto a esta posición, lo mismo con los desarrolladores front end, los back end, ciberseguridad, ingenieros de GOP, los arquitectos, ¿ya? Aquí los arquitectos se dividen, bueno, los arquitectos tienen distintos sabores, están los arquitectos de aplicaciones, infraestructura, hay arquitectos de seguridad, hay arquitectos empresariales, en fin, quizás los arquitectos empresariales están más por el lado de como cargo ejecutivo, por la posición que tienen, porque hoy día ya hay gerencias de arquitectura, ¿ya? Pero son requeridos, pero no están dentro de los más requeridos, ¿ya? Esto, esto que está acá, es la visión de lo que hoy día está pasando respecto a los especialistas, ¿ya? Ahí se mezcla todo lo que es aplicación, todo lo que es seguridad, todo lo que es arquitectura, realmente como que toca todas las cosas que son más incidentes hoy día en el desarrollo de aplicaciones, ¿ya? Y en el desarrollo de proyectos de infraestructura también, ¿ya? Que van muy de la mano, o sea, si fijan ustedes, ahí están todos relacionados, toda esta gente que está ahí, todos estos especialistas, y esto traió como consecuencia, ¿cierto? Que también las rentas de estos especialistas se hayan disparado en algunos casos. Por ejemplo, el full stack en inglés, ¿ya? Esto tiene que ver especialmente con la demanda que había, que ha habido de los países desarrollados. Y ahí nosotros hemos llegado a ver rentas de hasta 4 millones y 8 líquidos, ¿ya? Eso es lo que hemos estado visualizando. Pero la gente que nosotros hemos puesto para estos mercados está alrededor de 3 millones, 3 millones y medio, 3 millones y 8, por ahí es lo que se mueve. La diferencia es que manejan inglés, ¿ya? Y manejan un buen inglés. Después vamos a hablar de ese tema también porque yo creo que es muy importante hablar del tema del inglés. Y ahí si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el full stack que no maneja inglés, hoy día lo más cercano o lo que más se utiliza, lo que más se ve es entre 2 millones 7, 2 millones 8 y este año y en este momento yo creo que ya esa cifra está quedando corta, ¿ya? está quedando corta. Créanme que es así, digamos, cuesta mucho encontrar gente hoy día que, si una persona está ganando 2 millones y medio y tú lo llamas para ofrecerle una nueva posición, como que dices que no, yo estoy súper cómodo acá y si no son 3 millones no me cambio. Una cosa así, ¿ya? Y eso es lo que está ocurriendo hoy en Chile, ¿eh? En Chile. Y eso es... Para nosotros, cuando nosotros nos piden especialistas, créanme que es un happy problem, ¿ya? Porque de repente nos piden 10, 20 especialistas, ¿ya? Pucha, qué bueno, nosotros como headhunter, ya es súper bueno, pero el problema es dónde encontrarlo, ¿ya? Porque la mayoría está trabajando y aquel que quedó sin trabajo se va a demorar nada en encontrar trabajo. Estoy hablando de la gente... Ah, ojo, una cosa sí que importante para nosotros poder explicar. La mayoría de la gente, yo diría que el 90% de la gente que a nosotros nos piden y que nosotros insertamos en el mercado es gente semi-senior o senior, ¿ya? Son muy pocos los que nos piden junior, ¿ya? Y la verdad es que ese es un mercado que nosotros no tocamos prácticamente, ¿ya? Pero sí los semi-senior y senior, y yo diría que prácticamente lo que más nos piden son senior, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya, volviendo a lo que había dicho al principio, tenemos una urgencia de desarrollar cosas, ¿ya? Una urgencia de que la tecnología incida directamente en nuestro negocio y la única forma que incida directamente en nuestro negocio es desarrollando nuevas aplicaciones, ¿ya? O bajando aplicaciones o comprando nuevas aplicaciones y eso hay que implementarla, no llegar y tener una implementación, bajar un RP y decir, ya tengo un RP, estoy listo. Todos los que manejan el RP, ¿cierto? Saben lo que significa una implementación, que son meses, quizás más de un año en implementar un RP de clase mundial. Bueno, esas son las rentas, ¿ya? Y ahí ustedes pueden darse cuenta que, por ejemplo, a ver, yo voy a tomar como ejemplo solamente el full stack, ¿ya? Hace unos tres años, no más que eso, la moda de eso era alrededor de un millón ocho. Ya, era como, esa era la moda, cuando nos pedían un full stack, un millón ocho, dos millones, así como ya era como lo máximo. hoy día nos baja de dos millones de pesos. Y no hay mucha diferencia como las pequeñas empresas, no es porque una pequeña empresa sea menor no va a pagar más, digamos, o sea, ellos quieren pagar menos, pero la verdad es que la gente hoy día tiene tanta demanda que a lo mejor si no le pagan lo que el mercado está diciendo, que lo que está ahí, lo que ustedes están mirando, la persona no se va a mover, ¿ya? Entonces, ha habido, yo diría que es un crecimiento explosivo durante los últimos años respecto a la renta, ¿ya? Por ejemplo, los arquitectos, fíjense en los arquitectos, diría un arquitecto no baja de tres millones de pesos líquidos, por eso yo les digo que, por ejemplo, un arquitecto es probable que esté muy cercano a lo que gana un subgerente en una empresa mediana, ¿ya? Y, bueno, nosotros hemos puesto arquitectos en, no sé, con cuatro millones líquidos y eso no, y eso ya está siendo cada día más común, digamos, ¿ya? Y los arquitectos hace cinco años atrás prácticamente no existían dentro dentro de las posiciones, Entonces, no puedo tener cifras de hace cinco años atrás, ¿ya? Lo que está acá es lo que más se requiere y estas son las rentas que hemos visto en el último tiempo, pero créanme que en algunas posiciones ya estas rentas están quedando atrás, ¿ya? Y eso probablemente lo vamos a decir en el próximo informe del próximo año, ¿ya? Eso es una visión general respecto a los cargos ejecutivos más demandados, las rentas que están involucradas con ellos, los especialistas más demandados y las rentas que están involucradas con ellos. Ahora, quisiera mostrarles un análisis estadístico que a lo mejor nos va a dar una visión de por qué pasan muchas cosas en el mercado tecnológico, ¿ya? qué pasa con la distribución por género, la formación académica, el tema del inglés, la permanencia de las personas en las empresas y cuáles son los motivos de cambio. Les vamos a mostrar algunas estadísticas que también yo creo que son interesantes poder transmitirlas. Por ejemplo, en el tema de género, hoy día existe una tendencia que a nosotros, por ejemplo, como Headhunter, hay compañías que nos exigen la paridad, 50 y 50, o sea, si vamos a contratar a 10 especialistas o a 5 ejecutivos o a 6 ejecutivos, paridad, 50 y 50, ¿ya? Pero eso realmente hoy día nos genera un problema, un problema porque si hacemos un análisis en el caso de los ejecutivos, no más allá del 14% de los ejecutivos son mujeres y esto es un fenómeno que ha venido ocurriendo desde hace muchos años. Yo diría que antes las mujeres ejecutivas estaban entre un 8, un 9 y ha ido aumentando pero paulatinamente, ¿ya? Paulatinamente, pero cuando a nosotros nos piden, por ejemplo, paridad de género en los ejecutivos, créanme que para nosotros es un problema, no encontramos mujeres, no encontramos mujeres para el sector tecnológico. En el caso de los especialistas, hoy día estamos llegando al 35, quizás yo creo que este año a lo mejor vamos a llegar al 38% de mujeres, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿ya? Bueno, los que estuvimos en la escuela de ingeniería nos podemos recordar que la cantidad de compañeras mujeres era muy poca, yo creo que parte ahí, el interés de mujeres de participar en carreras tecnológicas ha sido y sigue siendo, porque hoy día la tendencia sigue siendo la misma. Nosotros, yo tengo mucha relación con algunas universidades por el cargo que tengo en la ACTI y el problema es exactamente el mismo, ¿cómo hacemos que ingresen más mujeres, que se motiven más mujeres al sector tecnológico? Porque no hay ninguna diferencia, ¿ya? Ninguna, ninguna diferencia entre un hombre y una mujer, ojo, que no hay diferencia en renta, ¿ya? Esto que es tan común en otras industrias, en que la mujer gana menos que el hombre para una posición igual, acá, en el sector tecnológico, no existe. Yo nunca he sentido que porque es mujer le vamos a pagar menos, nunca, jamás, ¿ya? Entonces, yo cuando escucho esas discusiones en la industria, que la mujer tiene que ganar lo mismo, y hay una tremenda campaña, que me parece súper válida, en el sector tecnológico no existe, ¿ya? Nunca ha habido una diferencia ni en los especialistas, ¿ya? Ni en los ejecutivos. Yo no sé qué vamos a hacer, cómo va a ser la paridad, créanme que nosotros hoy día estamos en un proyecto muy grande, ¿ya? De una institución a nivel mundial, en que una de las cosas que nos piden es la paridad, y la verdad es que es nuestro gran problema. No es encontrar a los especialistas, sino cómo encontramos más mujeres para poder cumplir con la paridad. Entonces, ese es un problema país, ¿ya? ¿Cómo motivamos a que las mujeres ingresen al sector tecnológico? Yo no sé si viene de que, por ejemplo, a ver si yo digo, oye, los chicos juegan, no sé, de a Playstage, yo no sé qué están jugando hoy, ¿ya? Bueno, las mujeres casi no juegan eso, a lo mejor por ahí va el tema, no sé, no sé cómo incentivar a que las mujeres se acerquen a la tecnología, ¿ya? Porque las mujeres, por alguna razón, a lo mejor ven que esto es de una carrera de hombre, lo cual no tiene ninguna razón de ser, ninguna, ninguna, ninguna. Entonces, este es un problema que vamos a tener que resolver como país, si realmente, cómo insertamos más mujeres. Respecto a las carreras, digamos, que se estudian en esto, yo diría que en el caso de los ejecutivos un gran porcentaje, casi, o sea, sobre el 70% son ingenieros civiles, en los casos de los ejecutivos, ingenieros civiles informáticos, ingenieros civiles industriales, lo que más se ve, algunos ingenieros de ejecución, algunos ingenieros comerciales, técnicos se ven muy poco, para ser honestos, yo creo que en nuestro sector prácticamente no se ven técnicos, ya, antiguamente en los cargos ejecutivos había muchos ingenieros comerciales, esto cuando prácticamente no existían las carreras especializadas en tecnología, los ingenieros comerciales ocupaban ciertos niveles de cargo ejecutivo, y en el caso de los especialistas, igual, un porcentaje importante son civiles, ya, pero aquí también un porcentaje importante son ingenieros de ejecución en computación, informática, digamos, ya, esa es la distribución de pregrado, ya, esa es la distribución de pregrado, que no ha cambiado mucho, quizás en los casos ejecutivos han ingresado mucho civil industrial, ya, quizás por la visión del negocio, ya, porque hoy día un ejecutivo que está en la tecnología, lo que más necesita, cierto, es visión del negocio más que temas técnicos, o sea, sin dejar de conocer los temas técnicos, tiene que tener un conocimiento de para qué utilizar la tecnología en beneficio del negocio, ya, hoy día eso es fundamental, respecto a los temas de posgrado, ya, en el caso de los ejecutivos, cierto, la mayoría tiene un magíster o un MBA o un diplomado, o sea, eso es súper común, yo diría que hoy día en este tema, mira lo que voy a decir, escucha, mejor alguna universidad me van a castigar, yo creo que hoy día pasa a ser como un commodity, mira lo que voy a decir, es un commodity o es parte de la continuidad de carrera de un profesional, o sea, tiene que tener un posgrado, ya, tiene que tener un posgrado, cuando no lo tiene genera una diferencia, no sé si me hago entender, ah, este señor no tiene ningún posgrado, qué raro, o sea, pero no es raro que todos lo tengan, ya, en mi época cuando yo hice un posgrado, bueno, se nos exigían cinco años de haber estado en una empresa, se exigían un montón de cosas, hoy día eso ya no existe, por lo tanto, cuando no existe, produce la diferencia, eso es lo que estoy tratando de explicar, ya, y en el caso de los especialistas, yo creo que lo que está pasando y lo más importante son las certificaciones, ya, y en eso yo creo que están súper bien enfocados, un especialista que no se certifica en lo que supuestamente es especialista, está mal, constantemente se tienen que estar certificando, y eso ocurre, o sea, el 44% está haciendo algún tipo de certificación, ya, en distintos organizaciones, instituciones, ya sea a nivel nacional, o muchos de ellos se certifican a nivel internacional, diplomado, algunos de ellos están haciendo algún tipo de maestría, pero eso, ese es el concepto de, de posgrado, ahora, muchas personas, cuando, cuando me piden alguna cortesía, o me piden qué estudiar como un posgrado, la primera pregunta que yo les hago es, si manejan inglés, porque para mí, hoy, y dado lo que, las cifras que yo les acabo de mostrar, es más importante manejar inglés que tener un posgrado, o sea, no quiero decir que no lo hagan, pero lo más importante hoy es inglés, a lo mejor se van a demorar seis meses, van a gastar, no sé, menos de un tercio en un posgrado, y probablemente la rentabilidad de eso va a ser mucho más importante, ¿ya? porque no sé cuánto cuesta un inglés intensivo, me imagino, tres, cuatro millones de pesos, no sé, versus un posgrado que parte de eso hacia arriba, ¿cierto? ¿ya? Entonces, primero estudiar inglés y después estudiar un programa, esos siempre son los consejos que damos, digamos, cuando alguien nos pregunta, oye, ¿qué hago? ¿a dónde voy? ¿ya? Sobre todo la gente más joven, ¿ya? O sea, nuestra recomendación es inglés, ¿ya? Después vamos a ver, ¿cierto? Podemos ir viendo, creo que hay una estadística por ahí respecto al manejo del inglés. Aquí está en que en los cargos ejecutivos ha habido un cambio en los últimos años bien importante. Antiguamente nuestros ejecutivos hablaban de poco inglés, digamos, alrededor de un 15%, digo poco, por la formación que la mayoría haya tenido. Hoy, hoy ya está cercano al 50%, al 50%, ¿ya? Y eso es sumamente importante, ¿ya? Ya no es un problema encontrar un ejecutivo que maneje inglés, ya no como antes que nos costaba, nos costaba mucho encontrar ejecutivos que manejaran inglés, o sea, podíamos tener el conocimiento, la experiencia, el manejo de muchas cosas, pero en inglés y ahí, hasta ahí llegaba la postulación. También hemos visto en el caso de los especialistas que también han ido tomando conciencia respecto a este tema y también están entrando a estudiar inglés sabiendo que eso les va a traer como consecuencia mayores ingresos en el futuro. También eso ha ido aumentando, ¿ya? Considerablemente respecto a lo que era hace cinco años atrás. Por lo menos, hoy día ya, cuando el inglés medio, la mayoría de los especialistas ya lo tiene, ¿ya? Ahora, cierto que la tendencia siempre de la gente cuando uno dice habla inglés, la mayoría te dice no, yo hablo inglés técnico. Para nosotros inglés técnico es que no hablo inglés, digamos, ¿ya? Me imagino que el inglés técnico es cuando uno pesca un manual, cierto algo y lo lee por internet y eso es un inglés técnico, pero ese inglés no sirve, digamos, ¿ya? El inglés que sirve es cuando nos podemos comunicar con una persona que está en la India, que está en Estados Unidos, que está en Francia, que está en cualquier parte, digamos, ¿ya? Ese es el inglés que necesitamos, que un inglés que al menos nos podamos comunicar. En el caso de los especialistas, en el caso de los ejecutivos, generalmente se exige un inglés avanzado, un inglés fluido, la persona que pueda ir cuando se pueda o cuando se podía, ¿cierto? Y tener una, ir a una reunión social, conversar de cualquier cosa, ¿ya? Esas son las exigencias respecto al tema del inglés. Nuestra recomendación siempre va a ser seguir estudiando inglés, ¿ya? aquí, aquí, a ver, es que aquí no alcanzo a ver, no alcanzo a ver, bueno, aquí, respecto a la, a los ejecutivos de los especialistas, es que no alcanzo, disculpenme, tengo aquí un pequeño minuto, ya, aquí sí. El tiempo permanencia, ya, esta es una cuestión que, que ha cambiado con los años, ¿ya? Antiguamente, cuando una persona estaba mucho tiempo en una compañía, era como un extraordinario ejecutivo, un extraordinario especialista. Eso, eso ha ido cambiando. Es raro ver que una persona dure más de cinco años en una empresa, y eso, en el caso de los ejecutivos y en el caso de los especialistas. Y en el caso de los especialistas, dada la gran demanda que existe, no es raro, no es raro que una persona de repente esté menos de, menos de un año, ¿ya? Eso, eso hoy día está ocurriendo. Entonces, los especialistas se mueven principalmente entre dos a tres años. Ahí, escucha, y no es raro, digamos, encontrar gente que dura un año en una compañía. Y no es que dure un año porque lo echaron, sino porque viene otra empresa y se lo levanta. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en el mercado. Entonces, ese paradigma de que las personas, entre más tiempo duraban a los mejores, ahora es al contrario. Oye, ¿por qué esta persona lleva tantos años en una compañía? ¿Qué pasó? ¿Por qué lleva cinco? ¿Por qué lleva siete años? Ahora, si lleva siete años y ha ido cambiando de rol, función dentro de una compañía, está bien, pero si está en la misma función, es raro, es raro, ¿ya? Vamos a avanzar un poco más rápido porque veo que el tiempo ya no está pillando. el motivo de cambio de la empresa, principalmente, el más importante en los ejecutivos y en los especialistas es por una mayor oferta salarial. Eso está clarísimo, ¿ya? Y después vienen otro tipo de casos, en el caso de los ejecutivos, mayores beneficios, en fin. Pero hoy día, en el caso de los especialistas, hay algo que antes no ocurría antes de la pandemia, que es el home office. Hoy día, mucha gente, cuando tú lo contactas para cambiarlo, para llevarlo a otra empresa, te dice, oye, pero ¿existe la posibilidad del home office? Bueno, sí, es posible. Si no, no me cambio, Así de simple, ¿ya? Porque hoy día yo estoy trabajando en mi casa y la verdad es que no tengo ningún problema para trabajar y me gustaría quedarme en ese tipo de situación. Hoy día, el mercado está paulatinamente volviendo al presencial, ¿ya? Pero de a poco, de a poco. Hoy día, hay gente que está dos días en la oficina, tres días presencial o al revés, dos, tres, o algunos que todavía están en sus casas. Hay empresas que nos han dicho que por lo menos hasta fin de año van a estar trabajando con office, pero no han declarado que el próximo año va a ser con office 100%. Sí, empresas extranjeras nos han dicho que ya ellos definitivamente van, han cerrado oficinas en distintas partes del mundo y van a trabajar con office. Eso yo creo que es un cambio que hay que pensarlo, sobre todo para la gente de recursos humanos. ¿Cómo retienen a la gente? Una de las formas de retener personas a lo mejor es ofrecer un sistema híbrido o definitivamente con office, ¿ya? Eso es un cambio sumamente importante. Como conclusión, y para cumplir con el tema del horario, yo creo que las conclusiones que hemos llegado nosotros es que el con office es algo que creo que va a venir para quedarse, de alguna forma, ¿ya? 45% de los ejecutivos que nosotros conversamos, que entrevistamos, cree que va a haber un sistema híbrido, ¿ya? Entre casa y presencial, ¿ya? Ahora, el 65% de los profesionales se inclina por trabajar preferentemente en su casa, ¿ya? O sea, por lo que acabo de decir, o sea, si tú me ofreces trabajar desde mi casa, yo, Felipo, me puedo cambiar. Si no, sé que yo estoy súper bien acá, a lo mejor voy a ganar menos, pero estoy trabajando en mi casa, ya me organicé, ya tengo todo mi mundo ya con mi familia y me quedo en mi casa, ¿ya? Otra cosa que nosotros visualizamos que la demanda de especialistas va a seguir creciendo, ¿ya? No veo por dónde esto se vaya a detener en el corto plazo, ¿ya? Todo lo contrario, yo creo que van a haber muchos cambios, va a haber mucha gente que, muchas funciones, muchos trabajos que se van a ir cambiando por tecnología, eso va a ocurrir, ¿ya? Van a haber muchos, muchos, yo diría que, no sé, yo me atrevo a decir que alrededor, en Chile por lo menos, unos dos millones de personas que van a quedar cesantes por la tecnología, de eso, yo creo que gran parte de esas personas debiera insertarse en el mercado tecnológico, tenemos que ver cómo esa gente a lo mejor la podemos reconvertir al tema tecnológico, no sé, en tareas de testing, bueno, se están haciendo muchos, buscan, ¿cierto?, preparando gente con becas, eso lo está haciendo el gobierno de Chile, ya, con resultados que todavía son dudosos, pero la intención hoy todavía existe, hoy día lo que nos está pasando a nosotros como Headhunter, que no nos había pasado antes, carta, carta oferta en la mano, la persona está lista, acepta la, acepta la cantidad que había solicitado, pero, ¿qué es lo que sucede? Viene una reacción inmediata del lugar donde está trabajando, y retienen a esa persona, ¿ya?, eso no nos ha pasado antes, antes de un carta oferta, boom, listo, se cerró este negocio, ya, se cerró, se cerró el negocio, digo, en el sentido, con el cliente, ¿ya?, y la persona se inserta en otra compañía, eso hoy hay preocupación, las compañías tienen que ver o están viendo cómo retener a las personas y la única forma hoy día que tienen es retenerlo a través del dinero, ¿ya?, pero eso no va a ser suficiente, hablamos del HONOF y van a tener que ofrecerle otro tipo de cosas, más beneficios, o sea, el mundo está cambiando, yo necesito retener el capital que es necesario para mi desarrollo, eso es muy importante, en fin, yo creo que aquí estaríamos como, bueno, estos son los comerciales, si ustedes me permiten un poquito comercial, somos un headhunter que ya llevamos 20 años, fuimos los primeros, el primer headhunter en Chile, digamos, especializado en tecnología, trabajamos en Chile y en algunos países en Latinoamérica, tenemos alrededor de 300 clientes, hemos insertado miles de personas entre ejecutivos y especialistas, realizamos entrevistas sobre mil entrevistas cada año, ¿ya?, esos somos, probablemente muchos de ustedes nos conocen, ya hemos trabajado juntos, hacemos búsquedas de ejecutivos, búsquedas de profesionales, creamos un área nueva que se llama Intelin Manager, que son gente que ya decidió retirarse o lo retiraron, digamos, del mercado, pero gente muy activa que lo que hacen son gerentes interinos que apoyan proyectos dentro de las compañías, esto es algo nuevo que no ha ido muy bien con esto, ya gente que a lo mejor ya tiene 50, 55, 60 años, ya que están súper activas, que son súper productivas y nosotros le pusimos Intelin Manager y nosotros ponemos por tiempo, por proyecto, por hora a diferentes compañías, está el apoyo curricular que está orientado principalmente a los bancos o al sector financiero que nos piden grandes volúmenes, ¿ya?, estos son nuestros servicios y eso somos, estamos en varios países, no sé si hay preguntas, yo feliz de poderle satisfacer las preguntas que ustedes me hagan, muchas gracias, ¿ya? Benjamín, muchas gracias por tu presentación y también muchas gracias a todos quienes nos enviaron preguntas, la verdad es que hay bastantes preguntas y por motivos de tiempo obviamente no creo que alcancemos a contestarlas todas, Benjamín, te las dejé en WhatsApp en el grupo que tenemos para que puedas seguir contestándolas. Chuda, son muchas, no sé, hasta cuánto, ¿dónde me las dejaste, perdón? En el grupo, si quieres, vamos viendo, elige tú alguna y las vamos contestando, digamos, la zar, digamos, que si son muchas va a ser imposible, digamos. Perfecto. Fernando Arancivia pregunta, ¿qué sucede con los profesionales TI mayores de 60 años que quedaron 60 durante la pandemia y que hoy en el campo laboral parecieran ser desechables? Sí, mira, aquí yo quiero ser súper transparente, ¿ya?, y no quiero mentir porque yo estoy en ese tramo, ¿ya? Claro, yo estoy en una posición distinta, pero mira, nosotros creamos el tema del Internet Manager que en el fondo lo copiamos del mercado europeo, ¿ya? El mercado europeo tiene los Internet Manager que son gente que sobre de 55 o 60 años, ¿ya?, que por alguna razón, ojo, hay muchos que por decisión propia dijeron, yo no quiero seguir trabajando dentro de una estructura organizacional, sino que yo prefiero ser asesor, ser consultor, ¿ya? Y hay gente que le va extraordinariamente bien, créanme ustedes, hay mucha gente que ustedes deben conocer, gente muy conocida que han sido de grandes compañías que hoy día están trabajando en esa modalidad, están trabajando como asesor de compañía o están trabajando en directorios de compañía, así que ahí es un mercado súper bueno, ya aquellos que tengan interés nos pueden escribir y nosotros nos podemos orientar, porque hoy día, créanme que la gente de mayor edad hoy día no es desechada, no, se necesita, por ejemplo, si se crea una gerencia y queremos poner una persona joven, ya, pongámoslo, pero entonces ahí está el Internet Manager que lo va a ayudar a crear esa gerencia por las heridas de guerra que probablemente él tenga, así que hay un camino y esa gente hoy día, por lo menos nosotros, lo orientamos bajo el esquema del Internet Manager, la Católica también tiene un sistema muy similar, ya, entonces, hay un camino y hay trabajo real, así que hay que saber tocar las puertas que correspondan. Jorge Gallardo pregunta si para el cargo ejecutivo CISO se requiere que sean especialistas con certificaciones, etcétera, o es preferir una visión más generalista. mira, a ver, en todos esos cargos que son cargos muy técnicos, las certificaciones son fundamentales, por lo menos hay certificaciones que tienen que ver con seguridad que no pueden dejarse de pasar, o sea, no es que yo vaya y diga, ah, yo quiero ser gerente de seguridad, no, necesito haber tenido cierto nivel de certificación, así que eso se exige, voy a juntar dos preguntas aquí, Benjamín, una es de Francisca Montero y la otra es de Josefina Donoso, ¿de qué nivel de seniority estamos hablando para los cargos especialistas? ¿de que se ve una masa de junior developers que no se encuentran empleo? ¿por qué crees que se da este fenómeno? Y aprovechando lo mismo, ¿cuál es la definición de senior y semi-senior? Sí, mira, buena pregunta. A ver, lo que pasa es que a nosotros como Headhunter especializado nos piden generalmente gente senior o semi-senior, ¿ya? A veces nos piden junior, ¿ya? Entonces, la encuesta que nosotros hicimos tiene que ver con la gente que nosotros nos piden, digamos, que son senior o semi-senior, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en experiencia en años, o sea, un senior, ¿ya? Debería tener mínimo cinco años en la especialidad que está haciendo, ¿ya? Debería haber participado en proyectos, grandes proyectos, importantes proyectos, ¿ya? A diferencia de un junior que es alguien que está recién partiendo y que yo no sé si tiene que ver un poco con el desarrollo de estos proyectos que ha implementado el gobierno, en que yo sé que la gente que está saliendo de esos bootcamp, ¿ya? Que son becados, le encuentra encontrar el espacio, porque es curioso, hoy día se necesita mucha gente, ¿ya? Pero como se necesita también la urgencia de terminar estos proyectos rápidamente, entonces necesitamos experiencia, entonces no hay tiempo a lo mejor para recibir a estos juniors, a lo mejor en tiempos normales yo los pudo haber recibido y los pudo haber preparado, yo creo que hay que organizarse de cierta forma de que estos juniors vayan teniendo espacio en la empresa, a lo mejor van a ganar bastante menos, pero al cabo de un tiempo, de un año, dos años, ya van a ser semiseniors y después van a ser seniors. Este participante no tiene nombre, dice soy ingeniero comercial y estoy empezando a estudiar informática, actualmente tengo 46 años, ¿cuáles son mis posibilidades? Mira, yo creo que tiene grandes posibilidades, porque hay áreas que tienen que ver, por ejemplo, estudiar ingeniero comercial, probablemente los temas contables, financieros, los debes tener, los debes manejar muy bien. Por ejemplo, en el caso del ERP SAP, por dar un ejemplo, ya no es que le esté haciendo publicidad a SAP, hay un módulo que se llama los módulos FICO, financiero y contable, y donde nosotros salimos a buscar gente, nosotros salimos a buscar gente que tenga experiencia en el negocio desde el punto de vista financiero y contable, ¿quién es mejor que los ingenieros comerciales y que es mejor que los contadores auditores? Y esa es la gente que salimos a buscar, y a veces les recomendamos a nuestros clientes, busquen ese perfil y mándenlo a una academia FICO, y esa persona al cabo de un tiempo va a resultar un excelente especialista. Y la última, penúltima, perdón, de Carolina Rojas, ¿cuáles son los beneficios más comunes en empresas TI? Bueno, los beneficios hoy día van por el lado financiero, digamos, o sea, en el caso de los ejecutivos van desde dos sueldos a cinco sueldos, digamos, adicionales por cumplimiento de objetivos, y en el caso de los especialistas va alrededor de entre uno a dos rentas adicionales, eso es como beneficio. Después, bueno, hay otro tipo de beneficios, bueno, vía administrativo que le llaman, el sistema de los seguros, en fin, digamos, en el caso también de los especialistas hay algunas compañías que les ofrecen cursos, diplomados, les pagan medias becas, becas completas, digamos, esos son los beneficios que nosotros hemos visualizado en el mercado. Sí. Sí. Sí.